Y lo que tal todos los pixeles, aquí estamos de vuelta en mi computadora Y pues bueno gente, es un video, un video super, super rapidin Para avisarles que ya salió la versión del Optifine 1.4.2 para Minecraft, para PC Este, en la descripción del video les voy a dejar el link para que se bajen el Optifine de su preferencia En este caso, bueno, yo voy a utilizar este, la Ultra Eh, ya, bueno, el Optifine en si ya había jalido Pero era una, una, como una prueba para, para ver los bugs de ese pedo Pero no, ahora ya el creador del Optifine ya sacó bien la versión Y aquí la tienen, es Optifine HD A6 Ultra for Minecraft 1.4.2 Está la Ultra, está la Standard y está la Lite Yo en este caso voy a usar la Ultra porque siempre me ha gustado usarla Voy a darle click en Download Y en lo que se, bueno, en lo que aparece esta madre Eh, hay que ir abriendo la carpeta, el punto Minecraft Hay que ir a Inicio, %AppData, % Damos Enter, vamos a .minecraft, bin, Minecraft, abrir con WinRarArchiver Perfecto, vamos a cerrar esta madre Déjenme también cerrar este, está, perfecto Vamos a ver si ya está bajado, hay que darle aquí Enjaltar publicidad Hay que darle click en Download Optifine 1.4.2 HD Lo bajamos Y lo colocamos en, bueno, en donde ustedes quieran Yo en este caso voy a colocarlo en el escritorio Lo guardamos Perfecto Ahora, abrimos el Optifine Vamos a la carpeta, al, al, perdón Al, 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 al JAR de Minecraft Y borramos la carpeta MetaInf Porque si no, nos va a dar una pantalla negra Y se va a crashar Minecraft Damos Eliminar Decimos que sí Eh, elegimos todos los archivos Y los colocamos en una parte blanca, aquí Damos Aceptar Perfecto Y con eso es todo lo que tenemos que hacer Ya, ya se va a estar instalado el Optifine En nuestras computadoras En nuestros Minecraft Para, para poder jugar sin lag Eh, como todos saben Aquí si pueden ver en Minecraft Ya te pareció que ya puedes actualizarla Lo cual se me hace muy, muy bien De parte del equipo de Mojang Mojang, te, te sacas un 10 ahora, carnal Super, super, super Aquí está, Minecraft 1.4 Y por nada gente Voy a, voy a, a calar Para que vean que no miento Ahí está, nuevo pantalla negra Minecraft 1.4.2 Single player Voy a agarrar este mundo Que ya tengo hecho yo Ahí está Como pueden ver que le doy opciones Aquí están todas las, las, las configuraciones Que se pueden hacer Y por nada gente Espero que les haya gustado el video Espero que me dejen un like Espero que se suscriban a este canal Eh, que otra cosa Espero que me comenten Si hablo un poquito rápido Es porque estoy apurado aquí en mi negocio No puedo estar así Agiendo las cosas A mi muy tiempo Y por nada gente Yo, yo aquí me despido Soy el Pixel Y adiós Bye